Qué importante es mantener vivos y sensibles todos nuestros sentidos en el cuerpo. Qué importante es estimularlos y saber que son nuestro contacto con el mundo. Comer a toda velocidad produce mala digestión. Comer haciendo otra cosa que no sea saborear los alimentos nos resta bienestar. Pero, ¿qué tal consumir nuestros alimentos aderezados con una buena compañía? Es delicioso. Degustar es sentir las texturas, los sabores, la consistencia de los alimentos. Degustar no es masticar dos o tres veces y luego tragar y salir corriendo y se acabó. No. Disfrutar de nuestro sentido del gusto requiere de un poco de más tiempo. Tiempo. Tiempo para saborear. Oler también necesita de nuestra atención. ¿A qué huele? Mmm. ¿Qué me evoca? ¿Hasta qué lugares me lleva? ¿A quién me recuerda? Y hablando de recordar. El oído. Escuchar es todo un arte. Música, sonidos tranquilizantes, melodías que nos invitan a conocernos internamente. No oír como cuando pasan las motos o protestan los conductores con los claxons. No. Para mantener vivo y sensible nuestro oído, tenemos que escuchar algo que nos produzca placer. Algo que no lo maltrate. Decía el viejo periodista mexicano, date un tiempo para oír buena música. De la vista nace el amor, advierten las abuelas desde hace muchos años. Y los ojos, la mirada nos delata, nos embeleza. El placer de mirar, de admirar, también es otra forma de entrar en contacto con el mundo. Cada quien tendrá sus propias miradas inspiradoras, libros de arte, museos, la naturaleza misma. Finalmente, llegamos al sentido del tacto, el tocar. Y ahí está nuestra piel para ser acariciada. Es el órgano sexual y sensual más extenso. Un pretexto más para estimularte, para sentir. Y esto no se trata de un simple ejercicio para gastar palabras, para llenar un espacio. Es una invitación para el redescubrimiento de nuestras sensaciones. Siempre han estado allí, pero las olvidamos. La rutina, la prisa, las devora. Y las personas mayores creemos que no las merecemos. Dejamos, dejamos de mirar, dejamos de sentir, de escuchar y parecemos muertos. O nos sentimos muertos. Pero ahí están nuestros cinco sentidos para recordarnos que tenemos vida, sea cual sea nuestra edad y que podemos volver a tener contacto con el mundo placentero que ahora podemos crear. Gracias. Gracias.